Música Si ayer te sedujo el mambo y hoy te aburre el chachachá Si el sol es lo más sensible, ¿qué se ha hecho para bailar? Solero, no confío el curso, solero Solero, no confío el curso, solero Tu nombre no se ha borrado en la historia del solero Y de donde te cantamos, tú sigues siendo brilero Solero, no confío el curso, solero Solero, no confío el curso, solero A Rafael Abarroso, a Piñero tanto yo Esos son grandes soleros, que el nombre siempre me gustó Solero, no confío el curso, solero No quiero mambo ni bucarú Solero, no confío el curso, solero Y tampoco rock and roll Solero, no confío el curso, solero Ni merengue ni bachata Solero, no confío el curso, solero Lo que quiero es son y guaracha Solero, no confío el curso, solero Pero que rico y sabroso Solero, no confío el curso, solero Para bailar mi son, mi son Una galleta Vaya 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 ¡Bien! ¡Sacudos! Solero, pero qué rico y sabroso Solero, con el dulce de la caña Solero, los sabrosos del café Solero, el aroma del tabaco Solero, de las palmas el vaivén Solero, con el verde de los campos Solero, la alegría de mi ron Solero, agítalo con mi ritmo Solero, y verás lo que es el sol Solero Solero, ayúdalo ¡Bien, Pacheco! ¡Bien, Pacheco! Vida Pacheco, Vida Pacheco Esas manos, mi gente, para el maestro de la flota Johnny Pacheco Bueno, mi gente, esto es un homenaje para el Peter Conde Rodríguez Y esto dice En esta noche especial Ahora me corresponde En esta noche especial Ahora me corresponde Homenajear el recuerdo Del sonero Peter Conde Estar esta noche aquí A ustedes les agradezco Estar esta noche aquí A ustedes les agradezco Pero muy en especial Al maestro Johnny Pacheco Tum Pantoneo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!